La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER VIVA LA RADIO PODCAST Siempre ¿Dónde vamos, señorita? Sí, terrorismo satánico ¡Se ha matado Paco! Tu obediencia netamente catalana ¿Pero usted qué me es? No tengo a nadie Como no saben nada, pues ya está ¡Meg! ¡Meg, Meg! ¡Meg! ¡Meg, Meg! ¡Ey! ¿Qué puede ser mejor? ¡Ey! La mayoría hubiera probado el techo de gasto propuesto por el gobierno, créame Yo lo he escuchado de su boca Pero es que la jefa no le deja Me he sido muy cruel Poquito, poquito Tony Martínez, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Susana Ruiz ha vuelto ¡Sí, señor! ¡Susana Ruiz! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Han el liberado! Javier Coronas ¡Hola, qué tal! Bienvenido Raúl Pérez ¡Hola! Especialistas secundarios ¡Hola! El Mundo Tull Day El Mundo Tull Day Mario Panadero Cristina del Casar ¡Hola! Y vienen las tuiterías ¡Va! Venga Lo primero Dale, Javi ¡Tuittería! ¡Qué obediente! María de la OOF María de la OOF hace una pregunta Oye, ¿sabéis cuánto tarda un inmigrante ilegal en quitarte el trabajo? Es que yo ya no puedo más Dani se ha hecho mayor Se ve en este tuit Siempre pensé que los adultos exageraban cuando decían eso de Es que si no es una cosa es otra Pero ahora, como adulto, puedo confirmar que es que si no es una cosa es otra Tían Lara quiere reescribir un dicho popular Se coge antes a un mentiroso que a un cojo A no ser que el cojo mienta y finja una minusvalía para cobrar una pensión Ahí ya se lía la cosa Mucha razón tiene este tuit de Gisela Baños Puede que la característica más humana del chat GPT sea preferir inventarse cualquier cosa a decir No lo sé Y acabamos con Chete Que se le ve un tío perspicaz Spoiler El hijo de los vecinos va a suspender el examen de flauta Mundo Today, ¿no? Claro, estáis ahí parados Venga, que pase el Mundo Today Rafa Nadal se retira diciendo que el tenis no es lo mío Lo he probado y está bien, pero no es para mí Ha confesado el deportista Quería probarlo antes de decidirme, ya he visto de qué va Y seguro que hay quien lo disfruta, a mí me va otro rollo, asegurado El gobierno amenaza al PP con subvencionar una película sobre la guerra civil cada vez que mencione a ETA Y ya saben que las películas de la guerra civil les deja a ustedes peor que a nosotros, yo aviso, ha dicho Pedro Sánchez La ley Mordaza seguirá prohibiendo llamar Borbón al rey Borbón o cualquier otro eufemismo capacitista, insiste el gobierno Una persona que no es Haruki Murakami gana el Nobel de Literatura Es que soy un poquito toc, dice una persona que simplemente sigue las normas básicas de higiene Borges promete un 20% menos de ruido en sus envases de nueces Un peluquero obligado a adoptar su cuarta ideología diferente en lo que va de mañana Una anciana insiste en que su receta para las croquetas es un secreto Pese a que nadie ha mostrado por ella el menor interés Hacer carrera política, presentarse a unas elecciones generales, ganarlas y ser investido presidente del gobierno Es la forma más sencilla que tienen los españoles de acceder a secretos oficiales y saber quién organizó el 23F El Vaticano pide fe y no descarta la segunda venida de Rafa La Montse va estar-se aquí La Montse va estar-se aquí Màrius i les Mojiquiques Dormia en un edifici guardat per Àngels Carubins La Montse va estar-se aquí I vaig a envejar-li la calma que m'estimava La seva capacita de donarse a l'altra Estoy pensando que puede ser la primera canción en catalán que suena en este espacio, ¿no? Puede ser Puede ser, puede ser Podría ser Pero yo puse en las patitas formiguetas No, en este espacio digo en el mío Ah, vale Bueno, acabamos la semana escuchando Cantiga de Montse De Guillén Gisbert La acabamos nosotros que mañana hay ventana también, ¿eh? De hecho, precisamente mañana Mañana nos visita Guillén Gisbert en la alzana de la música desde el Teatro Municipal de Girona Vendrá también Joan D'Ausá a tocarse alguna canción Dos por uno Vamos, vamos De la azar Madre mía Fíjate que en este espacio, el que no es de Mario ya, digamos, tantas cosas negativas que se dicen de la política y de los diputados Hoy el Congreso ha aprobado la ley para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención Por unanimidad se ha aprobado A ver si dentro de un mes nos sale alguien diciendo ¡Ay, que yo no quería votar esto! Pensaba que era otra cosa No para de sorprenderme ¿Os acordáis de que hubo alguno que dijo por culpa del programa de David Broncano no puede aprobarse la ley de la ELA? Madre mía Se dicen tantas cosas, ¿verdad? Iba a decir idioteces, pero qué necesidad hay Frase del día Rocío Monasterio, ya exdirigente de Vox en Madrid, se queja de que en la extrema derecha no hay democracia interna Dios, ahora ya sí que me has matado Esto suele ir acompañado cuando no eres muy partidario de la democracia externa La democracia interna, quieras que no Se te hace un poquito cuesta arriba Y que ya dejan en el olvido esa democracia interna de los partidos Que al principio habíamos venido todos a defender Es verdad que los fijos se ponen muy exclusivos Me cachis la mar Me cachis la mar tú Qué decepción darse cuenta de que en la extrema derecha no hay democracia interna Vamos de mal en peor Por puto defender España Hay un poquito de crisis en Vox Pero ya venimos diciendo que ahora mismo en la política española no hay nadie que pueda presumir Hace una semana se comentaba Como hay un horizonte de un año sin elecciones Es la primera vez en estos seis, ya casi siete años Que se presentan 18 meses sin elecciones a la vista Se reían, se reían y pensaban Es el momento, decía Pedro Sánchez Es el momento de la alta política de los acuerdos No, hija, no Pues los partidos políticos, todos, todos, es curioso Están aprovechando estos meses sin elecciones Para hacer sus elecciones internas Sacando los cuchillos En el caso del PP y Alberto Núñez Es clarísimo, son sus enemigos internos Los que han alentado este incendio Sobre la ley del cumplimiento de condenas No es que lo estén matando No para cargárselo ahora Solo buscan sacudirle un poco Darle un meneo Porque habían aparecido algunos coqueteos Con la idea de tender puentes en el futuro Con la derecha nacionalista vasca y catalana Y en el PP Sus enemigos Le han lanzado Un mensaje en clave Bueno, mucha clave no tiene Es bastante evidente A Feijol le están diciendo los suyos Por ese camino No Pero ¿Cómo está Sumar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Seguro que muchos Ni siquiera se acuerdan De que Yolanda Díaz Dimitió como lideresa de Sumar Y Podemos ¿Cómo está? Estoy aquí Estoy aquí ¿Y cómo está el partido de Puigdemont? Pendientes de un congreso interno Porque no saben bien Hacia dónde y con quién Pues yo creo Que me voy a sacar la chorra ¿Qué decir de Esquerra Republicana? Ahí sí que hay cuchillos Y Pedro Sánchez Tampoco está en la mejor situación El PSOE Con un gobierno en minoría Con los socios desparramados Tiene un congreso El PSOE En el que tiene que convencer Pedro Sánchez Tiene que convencer A los socialistas De Castilla y León De Andalucía De Baleares Galicia Castilla-La Mancha Murcia Comunidad Valenciana Etcétera De la singularidad Para Cataluña Claro Ya veremos Ya veremos Si hay cuchillos En el congreso del PSOE Hoy estaban en Antena 3 Quejándose de Pedro Sánchez Felipe González Y Alfonso Guerra Oye que Están ahora muy tocan pelotas Por lo visto En una hora extendido ¿No? Como es el aniversario Del congreso del PSOE En Suresnes En 1974 Hace 50 años Cuando ellos dos Comenzaron a cortar el bacalao Les entrevistan Entonces hablan de lo bien Que lo hicieron ellos Hablan de lo mal Que lo hace Pedro Sánchez Y Felipe González Ha introducido este pensamiento Es que no habrá nadie Que sustituya Yo no me voy a meter en eso No hay nadie Que pueda sustituir A Sánchez No hay nadie Que pueda No se va a meter en eso Pero no hay nadie Que pueda Sustituir a Pedro Sánchez Al frente del PSOE Lo dice desganadamente Como sin interés Podría no ser Sánchez Bueno Pero no es mi problema Ni en eso Pero por poder Podría Claro que podría no serlo Claro Y aunque no es algo Que a él le tal Habría candidatos Habría candidatos Que tengan Digamos Envergadura Para hacerlo Me aseguro Que en el partido Hay gente Muy valiosa Sin que él tenga Para él Esto no tiene la menor importancia No es su tema Pero él no está en eso Yo tengo en la cabeza Varios Pero claro Si lo que salga De mi cabeza Se conoce públicamente Está muerto No es su problema Ni está pensando en eso Pero cree que sería posible Y tiene varios nombres En la cabeza Felipe González Dice esto Para que el tema Este en la conversación Es muy difícil Que en un partido Que está gobernando Cuaje un movimiento crítico Hacia quien está gobernando Nadie se revela Contra quien corta el bacalao Pero la situación De Pedro Sánchez Tampoco es la ideal Felipe González Y Alfonso Guerra Porque son viejos García Page Porque es rancio Lambán Porque ya está fuera El secretario general De Castilla y León Luis Tudanca Porque no es significativo El de Madrid Juan Lobato Porque tampoco Y así sucesivamente Al final Claro Vas haciendo así las cuentas Al final No discrepa nadie Soy ciudadana De un país democrático Te quieres callar Y eso sin contar Eso Sin contar Cómo evolucionará El caso de la esposa Del presidente Begoña Gómez Y el caso Que resulta Ciertamente turbio Que es el de José Luis El juez ha preguntado Si el señor Ávalos Es diputado Es decir Que van a imputar A un señor Que era el número dos De Pedro Sánchez En el partido Y ministro De su gobierno Imputado por el juez Por hechos Que sucedieron Cuando era la persona De confianza De Pedro Sánchez Toma ya Las noticias Que Las noticias Que están saliendo Vemos no Es que compraron Un chalet Para el uso Y disfrute De Ávalos Es que Cobraban Dos mil setecientos Euros al mes Para pagar La residencia Habitual De la pareja Sentimental En ese momento De José Luis Ávalos En resumen En la política española Para presumir No está nadie Toda la política española Ahora mismo Es una pelea De zombies Bueno El caso de Vox Es más llamativo Hoy Por lo que decíamos También liderar Vox En Madrid Es muy difícil En Madrid El partido popular Ya ocupa ese espacio Santiago Abascal Dice estas cosas Que vamos a escuchar Sobre inmigración Se queja De que llegan Tíos fuertes Y jóvenes ¿Por qué les dejan Entrar ilegalmente? ¿Por qué ustedes No creen que se deben Cumplir nuestras leyes? Nos dicen que por Filantropía Porque huyen de guerras Y de miserias Pero no llegan Normalmente Mujeres y niños Sino una inmensa mayoría De varones fornidos En edad militar Jóvenes fornidos ¡Qué torso! ¿Eh? Abascal se queda ahí En la playa Diciendo ¡Granastos! En realidad Vox Vox Como otras fuerzas De ultraderecha europeas Con esto de los jóvenes Fuertes en edad militar Que dice Lo que están Suena un poco loco Pero ellos lo que apuntan Es una teoría Que llaman De la gran sustitución Según esta teoría Hay una mente perversa Que está promoviendo Una invasión Para sustituir A blancos europeos cristianos Por negros africanos musulmanes Y entonces Todas estas maldiciones Desaparecerían ¡Madre de la virgen Del amor hermoso De la virgen De la teta rastra! Esta es la denuncia De fondo No habría virgen Todo será Mahoma ¡Ay! Hay algo que llaman Agenda global Pero no Aunque parezca un chiste No lo es Es que lo creen en serio Hay algo que llaman Agenda global Y que persigue destruirnos Hay una amenaza Y no siempre se expresa esto De manera Sintácticamente adecuada Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso Estamos asistiendo A una agenda global Que está penetrando En todas las democracias Liberales del mundo Para desmembrarlas Desde dentro Yo creo que son Nuevas formas Del comunismo Ya que ahora No puede ir A las bravas Como lo hizo Durante el siglo XX Por múltiples motivos No por lo menos En Europa Y en Occidente Y lo hace De múltiples maneras Con agendas ideológicas Perversas El comunismo global Que persigue destruirnos Con agendas perversas Como por ejemplo Las drogas Que vienen de otras culturas En Occidente Nunca fue una cultura De drogas Las drogas Eran propias De otras culturas La nuestra No era esta Claro ¿Para qué necesita Nadia Vox? Para qué necesita Nadia Vox Y hay alguien Diciendo esto No basta buscar En Google Consumo de drogas En Occidente Te das cuenta De que es un disparate Lo que está diciendo Pasando por alto El pequeño detalle De que al mismo tiempo Se combaten las drogas Y se promueve El consumo de alcohol ¡Viva el vino! Nadie puede imaginar A un presidente de gobierno Gritando ¡Viva el hachís! ¡Viva el hachís! Es difícil entender Una política frontal Pero frontal Ideológica Contra el consumo de drogas Y en cambio Se defiende Como una muestra de libertad El consumo de cerveza Al aire libre Porque en Madrid Después de un día Trabajando Un día sufriendo Nos podemos ir A una terraza A tomarnos una cerveza Y vernos con los nuestros Claro, ningún político Diría Aquí lo que nos gusta Después de un día sufriendo Es irnos a una terraza A fumarnos un buen porro Con los nuestros Ah, muy bien La fiesta muy bien Es muy guay Hay mucha gente Y la gente muy divertida Bailando Bebiendo Bueno No se dan cuenta El discurso que defiende El alcohol Porque es una droga nuestra Y ataca las drogas Que traen los extranjeros No se dan cuenta De que en realidad Están defendiendo La legalización De todas las drogas Y les parece Que consumir alcohol De manera regulada Y legal Es algo tan estupendo Que hay que promoverlo Deben pensar Que la solución Será que todas las drogas Tengan la situación legal Del alcohol Lo que pasa Que la banda Está borracha Está borracha Está borracha Todos estos temas Que resultan inquietantes Incluso espiritualmente Y que reclaman La presencia De ese personaje Que es tan difícil De pronunciar Porque está cargado De S y de R Sor Rubiasca ¡Hombre! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santos relatos! Crónicas épicas De santos humanos Con Sor Rubiasca Ahí estoy, sí ¡Hola, Rubi! Buenas tardes Gracias Bien, muy bien Hacía tiempo Que no venía por aquí Carla Es verdad Me caes bien Sobre todo tú Pero es que vengo aquí Y sois tan pecadores Ya Es llegar aquí Y ya Uno me quiere hacer Aprender palabrotas El otro me quiere Invitar una cerveza A la terraza El otro me quiere Llevar a la terraza A fumarme un canuto Y es que Venir aquí Y ya Estar sentada Si es que es así Susana me ha dicho Ven a la terraza Y te invito un peta No me has dicho que no, ¿eh? Bueno, eso no lo digas tú Quieta Quieta Esto es el pecado Es venir aquí a la ventana Y estar en el pecado Pero bueno Que yo a lo mío Que es hablaros de la vida Pero sobre todo de la muerte Como ya sabéis Siempre violenta Absurdamente violenta De santos Y de santa De nuestro santoral Y hoy os quiero hablar Carlas En primer lugar De un santo Que es Yo lo adoro Que es patrón De algunos deportistas Que es Sanisquio Mártir Su nombre civil Era Pau Gasoy Y habitó en la Barcelona Del siglo XVIII Así que Hasta allí nos vamos Venga Ponme música, amigo Bueno, en Barcelona En el siglo XVIII No sé si os lo habrá explicado Con costrina Pero sufría las consecuencias Del temido Del horrible Del devastador De la pandemia Del virus FIFA Esto es Jóvenes que Bueno, que tenían que ir Llamados por el ejército español A luchar en peleas internacionales Y claro Los chicos volvían Muchas veces Pobres con lesiones Tales como Rotura de bicefemoral Eguicen los tobillos Grado 2 Ligamento cruzado Pero sobre todo Con hachazos en la cabeza Y con lanzas atravesadas En el torso Entonces el virus FIFA Estaba arrasando Con los jóvenes Barceloneses Que no podían rendir En las pequeñas peleas Autóctonas más locales Porque venían lesionadas En la batalla de extranjeros Hasta que Nuestro protagonista Pau Gasoy Empezó a fingir Lesiones Antes de una convocatoria Para una batalla internacional Que si me duele un poquito Aquí el gemelo Que si tengo cargado el isquio Hasta que La federación envió A un galeno Examinar a Pau Que certificó Que Pau No tenía lesión alguna Y se decidió Pena de muerte Revisable Revisable Susana Pero revisable Después de muerto Con lo cual No salía No salía Cuéntanos No es igual Ya estaba muerto En su caso A Pau lo mataron Arrancándole los isquios Y metiéndoseles en la boca Y los meniscos En las fosas nasales Uno en cada fosa De tal forma Que murió asfixiado Pero bueno Años más Así son las muertes De los santos Pero años más tarde Se consiguió santificar Con el nombre de Saniskios Prosineski Mártir Que bonita Patrón Patrón de los lesionados De rodillas Como Carlas Que bonita historia Carlas Si Bueno amiga Pues vamos ahora Con la santa La santa también Es una de mis preferidas Y yo le rezo siempre A ella ¿Sabéis cuándo? Al cascar un huevo Como Mario Panadero Si 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 Para que no se rompa Para que no se rompa Un padre nuestro Y si se me rompe uno Pues de vez en cuando En vez de un padre nuestro Digo me cago en los cojones De huevo Hombre Dios me perdone Dios me perdone Pero es que da rabia Bueno Volvamos con la santa La santa Se trata de santa vegana Ella vivió en la zona Del Bierzo En el siglo XVI Así que abrigaos Porque nos vamos Para el Bierzo En el siglo XVI Vamos Natividad Se llamaba Nuestra santa Protagonista Su nombre civil Y visitaba Los pueblos del Bierzo Con su carromato Explicando A quien quisiera escucharla Recetas de cocina En un minuto Pero recetas Puramente veganas Por ejemplo Ensalada verde De frutos rojos Que llevaba Carlas ¿Quieres saber Lo que lleva La ensalada De frutos rojos? A ver Pues dos hojitas De lechuga Un par de moras Una frambuesa Y luego pues Hígado de ternera Sobrasada Chorizo y conejo entero Lo que llamaba Frutos rojos Luego también tenía La receta Del hummus con apio Que llevaba Un poquito de garbanzo Dos o tres garbanzos Machacados Un trozo de apio Luego chorizo Sobrasada Carrillera Y pies de cerdo Y callos Y así pasaban los días Hasta que en un camino Le asaltaron Los vegans La asociación Los vegans En esa época Había muchos La Inquisición Los amparaba Eran más temidos Que los almogábares Que los cátaros Y claro Al verle hacer una receta En un minuto Vegana con morcilla La agarraron Y la lapidaron Con coliflores Pero hervidas Los muy sádicos O sea La tiraban coliflores Pero al estar hervidas Eran blandurrias Son a muerte horrible Porque tardaban Mucho mucho En morirse Pero es que además Olía fatal Mientras la mataban Pero bueno Esta es así La vida de las santas Y Carlas Hasta aquí la vida Y la muerte De San Isquio Mártir Y Santa Vegana Mártir Pues muy interesantes Los dos Los añadimos A nuestro santoral Ala Apuntadme Venga ¡Oh! ¿Cuánto tiempo? Todo así Qué mono Yo tenía mono ¡Oh! Hoy no estáis aquí Para cantar Ya lo siento Pero bueno Estamos así aún Bueno chipa No hombre Porque está con la maleta Preparada para irse a Girona Que mañana abrimos la ventana allí Pues perfecto Venga Bueno pues nada Mira os voy a poner un audio Pero que va a caballo Vamos a poner un audio Muy chill No esperéis mucho más Es el bar Es el bar Muy bien Muy bien Tony Ha cogido la idea Es un fondo marino Porque vamos a hablar Una pecera Pues una pecera Que no Que es el fondo marino Vamos a hablar de medusas Y como no emiten soniditos Pues he buscado otros Otros sonidos del fondo marino Bueno Bueno Un equipo de investigadores japoneses Ha descubierto que dos ejemplares De medusa peine Que es una especie De entre las 1500 y 2000 Que hay Que existen Medusa peine Peine Se fusionan fácilmente En un solo individuo Si se encuentran heridos En cuestión de pocas horas Sincronizan rápidamente Sus contracciones musculares Y fusionan los tractos digestivos Para compartir el alimento Esto implica también Que fusionan Sus sistemas nerviosos De dos ¿Sabes aquello que dice? Hostia Entre los dos hacen uno Pues es esto Entre los dos hacen uno Encuentra su media medusa No hay separación aparente Entre los dos miembros Se han convertido en uno solo Y la medusa resultante Es capaz de sobrevivir Como mínimo tres semanas No quiere decir que no sea más Como mínimo tres Es lo que han observado Bueno Fue un descubrimiento casual Pasa mucho en ciencia esto Tenían esta gente Un tanque con agua marina Porque estudiaban Las medusas peine Para no sé qué Y un día observaron Un individuo Que era inusualmente grande Y que parecía tener En lugar de una Dos partes traseras Y también otras dos estructuras Que tenía que tener una solo Aquí hay dos Aquí hay dos Como dos cabezas Por ejemplo Entonces sorprendidos Dijeron Ostras Y esto qué es A ver si es que se han fusionado dos Claro Hipótesis Y dijeron Esto va a ser que no Pero bueno Vamos a probarlo Y entonces extrajeron Lóbulos parciales De otros individuos Los colocaron juntos En parejas en el tanque Y en nueve de cada diez veces Funcionó Los individuos heridos Se convertían en uno solo Y sobrevivían Como mínimo tres semanas Y no sé si es que las tres semanas Se cansaban de mirar Y dejaron de De seguir observando La supervivencia Pero al menos tres semanas Estudios posteriores han demostrado Que en una sola noche Los dos individuos originales Se convierten en uno Cuando los investigadores Pinchaban un lóbulo Todo el cuerpo fusionado O sea Las dos partes Dijéramos Reaccionaban con una respuesta De sobresalto Como si fuera uno solo No pero quiero decir Que era uno solo ¿Sabes? Esto quiere decir Que los sistemas nerviosos Pues están completamente fusionados Entonces esto Según los científicos Este hallazgo sugiere Que estos animales marinos Carecen de un sistema Que se llama A lo reconocimiento Que es la capacidad De distinguir entre uno mismo Y los demás O sea yo sé que yo no soy Tony Pero estos bichos Se ve que no Ven al otro y dicen Uy pues somos lo mismo ¿Quiénes tenemos? Y entonces pues dicen Pues venga vamos para allá Porque si tú tienes Una mitad que funciona Y yo la otra mitad Vamos a ser uno Al menos tres semanas Y no saben Cómo funciona la fusión Pero sí que han identificado Que es una estrategia De supervivencia de la especie Es curioso ¿no? La última novela De Guillermo Arriaga Salvar el fuego Va de esto Ah sí De medusas De medusas no De medusas no De personas que nacen unidas Ala que guay Si a meses es honesto No se les llamaba antes Pero además con una historia concreta Bueno es un novelón ¿Es buena? Sí muy buena A mí una vez me rozó una medusa En el mar Una simple Pero no os fusionasteis Una simple No sin fusionar O sea me rozó la medusa Te dejó rastro Te picó No lo que hizo fue la medusa Que me quedé muy sorprendido Es que se fue a la orilla Y se orinó encima de ella Para quitarse el veneno El tuyo Bueno Después de las medusas Nos falta el concurso de coronas La galería de personajes De Raúl Pérez Y más cosas Que saldrán aquí Fluyendo en todo por la radio ¿Es bonito o no bonito? Déjame que estoy con los aeróbicos ¿Ves a tener que apañar? ¿No pudo defender España? Todo por la radio Solo queda una vela Encendida en medio de la tarta Y se quiere consumir Que se van los invitados Tú y yo nos miramos Sin saber bien qué decir Nada que descubra lo que siento Que este día fue perfecto Y parezco tan feliz Nada como que hace mucho tiempo Que me cuesta sonreír Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir Quiero vivirse sobre mí Quiero correr en libertad Quiero encontrar mi sitio Todo el tema Todo el tema de recetas de cocina ¿Qué? Cristina del Casar ¿Cómo lo llevamos? Daniel Él se hace llamar Daniel Desde Ubrique en Cádiz Nos va a sorprender Con su receta De risotto al vino tinto Vamos a hacer una receta De risotto al vino tinto Pero con arte Ingrediente Cuatrocientos gramos de arroz Un litro de caldo de pollo O vegetal Dos vasos de vino tinto Una cebollita pequeña O media grande Treinta gramos de mantequilla Sesenta gramos de parmesano Ya rallado Pimienta al gusto Aceite y sal Comenzamos en primer lugar Dicamos la cebollita Bien finita Y sofreimos en la sartén En un cazo calienta El caldo a fuego Medio, medio bajo Ya sabe usted Cuando dore la cebollita Añada el arroz Le endiña el vaso De vino tinto Y sube el fuego Que va por el alcohol El caldo estará ya caliente Añadiendo caso a caso Echará 20 minutos Más o menos No es exacto Cuando acabas con esto La mantequilla Pimienta y sal Echar parmesano Y a disfrutar Bravo Bueno, bueno, bueno Bueno, no sé Yo creo que no hay nada más que añadir Salvo el número Al que hay que enviar La nota de voz Si alguien quiere superarlo El número es el 638 86 55 80 Y a las 6 de la tarde Francino se va Sí Yo a las 6 me voy a Girona Que si no mañana Con el tren no llegamos Y tenemos que abrir la ventana En Girona mañana En el Teatro Municipal de Girona Así que estará Marta del Vado Aquí está Y a las 6 de la tarde Tenemos Radio Lindo Con Elvira Que hoy nos trae Al escritor Gaby Fernández Autor de Un cambio de vida Un libro en el que cuenta Su experiencia Yéndose unos meses A la Siberia extremeña Un sitio estupendo A cuidar ovejas Y mi pregunta es ¿Dónde os gusta ir A vosotros Para desconectar? A mí a Tarragona A casa Al priorato A la montaña Al mar Así un poco tranquilito Yo más bosque También más bosque Montaña ¿Puede ser Martínez El escritor En lugar de Rodríguez? Sí Yo creo que es Martínez He dicho Fernández No, es Martínez Gaby es Martínez Es Martínez Es Martínez Ahora le pido Martínez Como Toni Sí, sí Estaba buscando yo En Google ahora Os digo Gaby Fernández A ver si es que No, no A mí me gusta mucho Para desconectar Ir a la Gran Vía Así, ¿eh? Desconectar mucho A veces la desconexión No es tanto No es tanto Una cuestión de lugar A veces te aíslas Y dices Las palabras mágicas Que es Dejadme solo Eso me va a decir En casa solo Ojo Porque en casa solo Está bien Sí, mola Uno de los mayores Plazores de la vida Pero tú te vas a la Gran Vía Y te quedas quieto O sea, parado Sin hacer nada Como una peli de Amenábar Ahí estás desconnectado Depende de lo que quieras En Amenábar no había nadie Pero ahí te atropellan, ¿eh, Javi? Bueno Y no los coches Sino las personas Conmigo no pueden Carlos O sea, te quedas quieto Asegurando las rodillas Y ya está Y ver la gente pasar Yo Ver la gente pasar Eso es una canción A una isla con ovejas No, ¿eh? La verdad No, no No, pero es un hombre Oye, no, no Era Marta la que hacía yoga con cabras Sí El yoga es un sitio para disfrutar Yoga, sí, sí, también ¿Y las cabras? Y las ovejas son muy caras Y las cabras, que yo Sabes que yo siempre que soy cabrera También es Bueno, puede serlo O, bueno, practicarlo Bueno, sí, se lo preguntaré a Gaby Martínez Gaby Martínez A las seis de la tarde Gaby Martínez Y viene una jefa de Interpol Yo no quería anticipar Sí, luego con Patricia Peira Sí, sí Ven, ¿cómo es? ¿Cómo es? Raúl y sus voces Sí El señor Raúl Pérez y sus personajes Esta semana A ver, empecemos Se ha estrenado el primero de los tres capítulos El documental sobre Luis Enrique en Movistar Plus El documental tiene el muestra al día a día De Luis Enrique entrenando el PSG Y también muestra su lado más personal Jo, qué ganas de ver Mister, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, no tenéis ni idea ¿Qué has dicho? No, 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 que es el título El título del documental No tenéis ni idea Ah, es verdad, es verdad Como Xavi cuando entrenaba la base No empecemos, que viene fuerte hoy A ver, hay algo sorprendente Que vayamos a ver de ti en el documental Te puedo tutear, ¿no? Sí, por supuesto Te puedo tutear ¿Hay algo sorprendente que vayamos a ver de ti A ver eso en el documental? Si se puede contar, ¿eh? A lo mejor Sí, hay imágenes mías cabreado Otras muy cabreado Otras riñendo en Bapé Variadito Otras donde mirando mal a un móvil Dice que se cargara al 100% solo De batería Y bueno, la mejor escena de todas ¿Cuál es? Cenando con el equipo de Carrusel Deportivo al completo ¿Cómo? ¿En serio? ¿Con todo el equipo de Carrusel? Claro que no, son periodistas Antes me voy con Alvise A invertir en criptomonedas El documental, mira Es como la zona de merchandising Después de una exposición Aunque no queráis, vais a picar Vais a picar Os vais a enamorar de mí Bueno, la verdad Es que vosotros no tenéis ni puta idea De lo que es el amor O sea que... Joder Bueno, hablando de amores La periodista especializada en Casa Real Pilar Eire Nos trae hoy a la ventana A todo por la radio Atención Una exclusiva Pilar, buenas tardes Buenas tardes, Francino ¿Qué tal? Bueno, mira Para Carrusel Y amigas especiales Dele mérito Porque aparte de Bárbara Rey El otro día no sé si me visteis En la tele que conté Que tuvo encuentros Con Rafaela Carráez Era Montiel Él llevaba objetos Puestos Que ellas le habían regalado En sus apariciones públicas Que eran como mensajes ocultos Para ellas En plan de Ey, me estoy acordando de ti Bueno, y es que ahora ha salido A la palestra Otra supuesta amiga ¿Querés? Rosy de Palma ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Rosy de Palma? No, de Palma ella De Palma de Mallorca Se llama Rosy Lo que pasa que le ha apellido Una trascendido Pero se conoce Que coincidieron en una regata Y luego le dijo Mari, ven a mi palacete Y ahí se quedó la cosa Y por cierto La exclusiva Me ha dicho mi amigo A Javier Durán Me ha confirmado Que la reina Sofía Presidirá este sábado El Liga de la Hispanidad El desfile de las Fuerzas Amadas O sea De todas las amantes De su marido Por favor Súper desfile Bueno, vas a estar muy pendientes Porque este asunto Tiene pinta de De que va a ser largo Perdón, perdón A ver, es que llego aquí Callado un rato Y no Carlos, de Bollero ¿Qué pasa? Sí, no hemos hablado Del gran estreno de mañana Que es la infiltrada ¿No? Pero, a ver Ayer estuve Marta, corrígeme A ver Ayer estuvimos hablando con Bollero Que llego tarde y todo eso Hablamos de De la ventana del cine De la infiltrada Esa historia de Una policía Que es Historia real, ¿eh? Sin filtroneta Con Carolina Ayuste Con Luis Tosar Pero es que esa es otra ¿Cómo que es otra? Yo me refiero a la que protagoniza Cher Que por cierto Está formidable ¿Qué? Pero ¿Qué tiene que ver Cher Con la infiltrada? Vamos a ver Una mujer de 78 años Que aparenta 30 Es el sumum De las infiltraciones Bueno, por cierto Y ahora que me preguntas Por Almodóvar Yo no he preguntado Por Almodóvar Otra vez Yo no he preguntado Otra vez Que no he preguntado Por Almodóvar Otra vez Entonces De verdad Carlas Vengo aquí a este programa Y me pones de mala leche De verdad Es que Todo me recuerda Almodóvar Mira, ayer Me puse en la 2 El primero de los capítulos Que han recuperado Por el 40 aniversario De la bola de cristal Sí Fantástico Magnífico La verdad Total Que apareció un electroduende Y ya se me quitaron Las ganas De seguir viendo Porque claro Es que llevaba el pelo Como Almodóvar Y no puedo Que Almodóvar Tiene talento Sí Vale Pero es que Me cuesta Me cuesta conectar De verdad No sé qué me pasa Cuando voy a la taquilla Es como una pesadilla De él me gustan Solo dos o tres Y eran todas en videocassette Místico y oportunista Duele como ir al dentista Sube y sube sin saber por qué Como los precios del alquiler Puf, puf Que bodrio Que bodrio Puf, puf Ni ebrio Ni sobrio Para mí es pasa Palabra Más raro que el chu Pa' cabras Puf, puf Está mi extra radio Puf, puf Y me importa un vatio Que tiene Almodóvar Que a todo el mundo le mola No me interesa nada Su cine Hace que mi vida entera Rechine Como el autónomo Cuando ha de presentar Lo del IVA trimestral No me interesa nada Su cine Siento que mi intelecto Se orine No te negaré Que es personal Prefiero comer cristal ¡Olé! ¡Buah! ¡Buah! Detesto, detesto Hablar de esto Pero tenía que hacerlo Oye, por cierto Hoy ha ocurrido Y la semana próxima Lo contaremos Hemos ido Carlos Boyer Y un servidor A ver la última peli De Almodóvar ¡Ojo! Gracias Atención Un poco de respeto Es la hora De la radio De verdad Comienza Lo último Que quiero hacer En mi vida Es morirme Empieza Mi día Y lío Mi poesía Salgo Descalzo Para pisar Los cercos Lleno De barro Paseo Con mi enano Camino arriba Cantando Y pegando Salto Qué bueno eres Raúl De verdad Gracias Javi Qué bueno eres Me cago en la leche Bueno vamos a concursar Con María Eugenia García Ella es de Burgos Y se va a llevar Un tocadiscos O un reproductor Electrónico De aguja A A su casa María Eugenia Buenas tardes Buenas tardes a todos Hola Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Sabes qué vas a ganar? Hombre Por supuesto Ahí está Esa es la actitud Con las ganas que tenía yo De estar contigo Aunque sea Olé Pero tenía muchas ganas Coronas Muchas Sí ¿Qué ha pasado? Muchas ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues porque Porque yo te veo Vamos desde que era una niña Solo tengo 55 años Y desde que era una niña Te sigo O sea que estoy encantada Qué mal dato Pues me empezaría a saber a los 14 Porque yo tengo 55 también Claro 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 Te empecé a ver hace Por lo menos tres meses Bueno que estoy encantada Tenía muchísimas ganas De estar aquí Contigo Muchas gracias María Eugenia ¿Cómo te llaman? María Eugenia María Eju Lo dejamos en María Eugenia Que me gusta más Vale María Eugenia Hay algunos que me aman Maru Pero me gusta mucho más Maru No No, no, no No des datos Porque hay muchas preguntas Sí, ya has dado Burgos Ya has dado cosas No, Burgos vale Pero Maru ya no valía Ya no valía María Eugenia toca en una orquesta sinfónica Pero qué instrumento toca Pero primero deberíamos saber quién concursa Digo yo, eh Bueno, los que estáis aquí, ¿no? Todos Uno por uno No, no Vamos a hacer parejas Ah, vale, vale Venga Cartoni, que es la clásica Muy bien Susáñigo, que es Vale Qué gusto Susáñigo De Huesca Susáñigo Y tenemos una nueva Susana El clarinete Clarinete Ah, vaya, pues al chelo Clarinete 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 Bueno, es pareja nueva Tiempo de convivencia Qué bonito es todo, eh Sí, esto es fantástico Vado Pérez Al final Al final, ¿qué han dicho? Vamos corto de tiempo Clarinete Nosotros lo tenemos clarísimo El Lobo, eh El Lobo, eh Es que a mí me gusta mucho el Lobo, eh Marta, no sé No, y a María Eugenia también Claro Vale, venga Oye, hablar entre vosotros por WhatsApp Eh... María Eugenia Lo voy a cantar yo Hombre Venga ¡Feicazo! ¡Toma! ¡Feicazo! ¡Qué mamón! ¡La colaste! Feicazo a la primera No toca ningún instrumento Ninguna orquesta sinfónica Vamos a la segunda ¡Ay, cómo me ha encantado! No toco una arena Nada Ha sido buena esta, ¿sí? Sí, hombre, todas son buenas Eh... Segunda pregunta Siguiente pregunta No, ya lo he dicho yo Julio Es pregunta blancazo Pero he cambiado la tónica O sea Sí, por el gin tonic No, he cambiado Que en vez de ser cinco buenas Y dos malas Son tres buenas Y tres malas Vale Hay que elegir las tres malas Vale, venga, venga Vale Cosas que no ha hecho en su vida Las tres malas Cosas que no ha hecho en su vida Clases de teatro Azafata en eventos Camarera Guía turística Trabajar en televisión Una perfumería familiar O hacer anuncios de televisión Buah, esta me encanta Entonces, ¿qué tenemos que dividir? Tres Hay que decir tres Tres Dios mío Venga Tres son falsas, Toni Venga, empiezo tú Las tres primeras No, eso le voy a decir yo No, yo digo falso camarera Falso camarera Vale Pues falsa tele Y falsa perfumería Y falsa perfumería Venga, ya me la he quitado Susana llegó Susana, yo azafata de eventos Ajá Anuncios televisión tampoco Vale Y camarera, ¿no? Exacto Muy bien Vado Pérez Es eso Has apuntado tú mejor que yo Yo creo que camarera no Camarera no Camarera no Y guía turística tampoco Muy bien Falta uno ¿Y falta uno? Sí Los perfumes tampoco Venga, muy bien Los perfumes tampoco, ¿no? O sea, los perfumes Vale Pues los que más se han acercado Han sido Vado Pérez Porque no ha sido guía turística No ha trabajado en una perfumería familiar Sí que ha trabajado de camarera Dando clases de teatro Azafata en eventos En televisión Multidisciplinar Haciendo de varias cosas Incluso presentando Y no ha hecho anuncios de televisión Por lo tanto, esto se llama Dilo tú, María Eugenia ¡Blancazo! ¡Toma! ¡Blancazo discreto! Venga, pues ya vamos Ya hemos empezado ganando Vamos con ritmo Y con gracia, María Eugenia Tiene una manía O no, no lo sé ¿Tiene alguna manía? No tiene ninguna Sí Suma las matrículas Ah, eso lo hago yo Perdón Cuando tengamos el concurso a ti, ¿vale? Perdón, perdón Tiene verdadera obsesión Por el número siete O mira en el móvil El tiempo todas las mañanas Solo una manía Solo una manía, ¿eh? No, una manía o ninguna Una o ninguna Claro Claro Ah, vale Nosotros decimos las matrículas Matrículas Sí, sí Matrículas ¿Susáñigo? Espera que me está enviando por WhatsApp Pero lánzate Susana Es que no tengo cobertura Di tú Por eso, por eso Ya le escribo yo Lo de manías Dominas tú mejor Venga El ritmo de radio Lo de la temperatura Lo de la temperatura Eh, Vado Pérez Sí tiene manías Y es que tiene obsesión con el número siete Sí Obsesión por el número siete María Eugenia Di la respuesta Pues mira Yo lo que hago es sumar No solo matrículas Sumo números Para que me den el número nueve Ah, yo también, yo también Yo también, Raúl No sé cómo considerarlo eso Sí, sí, sí Yo también, yo también Yo busco matrículas que sumen 33 Hostia, estáis muy mal, ¿eh? Por eso estamos aquí, Susana Vamos con la cuarta pregunta La siguiente pregunta Ya voy, Julio Hoy no me estás metiendo prisa Dos, María Eugenia Eh, Vado Pérez White Susánigo Susánigo White Me encanta Y Cartoni Uno Atención, vamos con la cuarta pregunta Tiene tres mascotas Voy a decir cuatro Y una de ellas es falsa Digo la mascota Y la marca de la mascota O sea, pastor alemán La marca Y el nombre Oslo Gata Dama Caniche Chocobolo Y gato Gurris Júgate en casa, por favor Lo que tú digas Yo Una es mentira, ¿eh? Sí, yo El Chocobolo El Chocobolo Yo creo que tiene un pastor Y dos gatos Chocobolo no El Caniche Caniche Chocobolo No, no Caniche Chocobolo No, no, no Pero no, no María Eugenia no es de Caniche No, no No puede ser de Caniche Susánigo me dices tu respuesta Yo creo que no tiene pastor alemán Mala combinación con gatos No, no tiene Caniche Chocobolo Tampoco Caniche Chocobolo Es que pastor alemán Llevar Leoslo también Bueno, es igual Eh, Bado Pérez No puede haber más fakes, ¿no? No No, no, no No es falsa Faría bueno Pues yo que sé Marta, no sé Yo A lo mejor sobró un gato Sí Hoy nunca sobró un gato Tú has dado tu opción ¿Ya? Vale, pues venga Venga Sí, no tiene una gata dama ¿No tiene una gata dama? Sí, se llama dama Sí, lo que he dicho Pues no la tiene Vale ¿Has preguntado a Raúl? Sí, sí, sí Nos hemos mirado Vale ¿Seguro? María Eugenia, ¿qué no tienes? Eh, pues no tengo una gata Que se llama dama Pero lo último O sea, lo demás es verdad Oslo, Chocobolo y Burrigmin Están todos aquí Marta, taca de nuevo Si al decir yo que había una falsa ya está Venga, que vamos a apuraros Sí, siguiente pregunta Calla, Julio, que me quitas tiempo ¿Ha robado alguna vez María Eugenia? No, no ha robado nunca Sí, robó un imán No, robó chuches No, robó un tenedor Dale, Toni ¿Cartoni? Un imán Un imán Susánigo Chuches 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 Bado Pérez Tenedor Tenedor ¡Blancazo! Nunca ha robado, ¿verdad que no, María Eugenia? Nunca Muy bien, cómo mola María Eugenia Y vamos con... Siguiente pregunta Ya voy, Julio De verdad, me estás poniendo nervioso ya hoy, Julio Que voy muy bien de tiempo y me interrumpes ¿Vale? Vale, vale Que lo despidan Bueno, pero hasta el miércoles que viene Claro Cantante o cantanta ¿Quién le gusta más a María Eugenia? Juanes Joan Manal Serrat Sabina Fito Camilo Seis O el Junco Vamos, Cartoni No sé Dale tú Venga Serrat Serrat Susánigo Sabina Sabina Vado Pérez El Junco El Junco no No Fito Mira Fito Venga Fito Pues hoy vamos a hacer historia Dime, María Eugenia Di tú El Junco Di tú ¿Quién es? No, no es el Junco ¿Quién es? Dilo tú, María Eugenia Camilo Seis Si estuviera aquí hermano hubiéramos acertado Por fin Se hizo la luz La magia Qué grande María Eugenia Cuatro aciertos María Eugenia Ha hecho historia Efectivamente Susánigo 0 Y Cartoni 1 Muy bien Tienes un lector Tienes un lector de vinilos con aguja Muy bien A tu servicio Bueno Tony Martínez Mañana nos vemos en Girona En Girona Es verdad Venga Yo ya salgo ahora Eso Un viaje Venga Marta Un beso Adiós Sal ya Tony Sal ya Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podio Un Podcast O tu plataforma de audio favorita